Bien, estamos aquí en el medio, en la siguiente parte, tenemos que buscar unos espejos y bueno, una vez que buscamos los espejos, tenemos que ir a la habitación y colocar, espero que no haya alguna otra escena difícil o no, vamos, este es este y este es este. Ah, cinemática, has completado el espejo y ahí está, en el momento en que nos conocemos. Ah, es una cinemática. Eso. ¿Qué le pasa? Thomas. Ah, era Thomas. De cierto modo, sí. ¿Viste? Cree que habías muerto. No. Solo estaba atrapado. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y Thomas intentó detener a Henshre e intentó detener a Fawcett. Sí, ella sí. Y una forma de salvar cosas. Pero, ¿cómo? ¿Y no puede tomar ese con Mariana? Ya viene. Tienes que irtelo en un instante como puede. ¡No puedo dejarme esto! ¡Uhh! La siempre puede ser ahora. ¿Cree? ¡Uhh! 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 No, no podemos, no, se sacrifica para salvarme, que embole, no, no podemos, no se, que Marianne diga, papá, dijo padre, pero no dijo, papá, estaría bueno, más emotivo si hubiera dicho, papá, nos da el, el control, nos da únicamente una sola vía de escapa, Este es por aquí, donde ven, vámonos. Uy, que bajan el PS, por favor. El camino del sueño. Este es por aquí. Uy, que lag que hay, por favor, no me los tiro bien esta parte. Ahí anda Lily, ahí la veo. Wow, que lagco. Se laggeado en la última parte. Pa, yo la voy a ganar la viada, no, pero en el video va a salir también seguro. Supongo que ya, tal vez salga bien. Igual es genial, eh, por supuesto. Esto es del final y sin nada. Si es que ahora, no sé cuánto habrá pasado que se pone a conversar con Tomás. ¿Qué es lo que? Oro ¿no? Ahí está, es el final esto, este es el final. Cinemática, Mariano, izquierdo, ¿caminá o camina ahí? Sí, camina ahí. Sí, camina ahí. Sí, camina ahí. No sé, camina ahí. No podía recordar lo siguiente mucho. No tengo que pasar mejor al mismo que podiste ver por un tiempo. Sí, camina ahí. Esta es la escena de la escena en YouTube, ¿está bien? Sí, camina ahí en la línea. Sí, camina ahí. Sí, camina ahí. No, yo voy a escapar, pero acá no voy a escapar O sea que fueron parte de las familias, salvaron vidas, libros para lograr, para impedir El masaje del niño Dios acá no murió porque nosotros tuvimos la sangre Está lastimada, bueno, está donde está la voz Pero hoy, yo ya me perdonaste el corazón para que tuviese el medio ambiente En ese momento, ¿hacem? Ok, ¿tienes alguna vez intento...? No, tal vez habré llegado Pero incapaz de entrar en esa mesa ya la verdad. En el que se lo entrasó en el mercado. El muestre está jodido. Y ahora todo está ahí. La única que puede llegar es todo. El muestre está jodido. Y ahora todo está ahí. Ambas compartimos las personas en esa mesa. Y el sueño... El sueño, pero... Es un mensaje para poder detener el primer amor al final. Es como un mensaje. Cómo me llamar. Es un mensaje. Claro, pero no hay ningún mensaje para poder detener el medio ambiente. Pero es que esperas tener la sat superficialidad. Pero es que uno tiene que llegar a encontrar en el mercado. Deberíamos que la vida te ocurra mucho. Eso es un mensaje. Quiero que lo han hecho. Es un mensaje. Lo que ha pasado. No se lo ha pasado. Sólo está el mensaje. No se lo ha pasado. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No... no... No puedes rechazar mientras el Sun Khan vive, por eso no estoy en tu cama Pero eres mi hermana ¿Pero si quieres que te déjame? ¿Pero si quieres que te déjame? ¿Pero eres mi hermana? ¿Pero si quieres que te déjame? ¿Pero si quieres que te déjame? No te dajame No me lo permite Y si estás atormentada, te drenó la fuerza Es demasiado pequeño, me oprime. La boca casi se ha apagado. Que feo, que lindo, un bicho. Hay una forma. ¿Qué estás haciendo de eso? Hay una forma de carmen. Se va a estar saludando en un tiempo. Stop it! Please, sister. Send me free. Stay back. Stay back! No, no, no. No, no. No, no, no. Final abierto Tum Usó la pistola ¿A quién se disparó? Todo empieza Y ahí dice todo empieza con la visión Has terminado el juego, no puedes salvar a todos mismos Ok ¿Terminó? Nos deja con el final abierto Bueno, o sea, tiene dos opciones Una Es eliminar a su hermano para que la gente pueda vivir en paz La otra es que no lo puede hacer Tiene que eliminarse a ella misma Para que tenga una vida feliz La hermana El final El final Es un final Es un final Con dos Con dos historias paralelas Creo que había una escena post-credito también Deja Deja Me creo que deja Toma No lo hace mucho loco Dice eso Un poco mas ¿Dónde estás? ¿Dónde está la fecha? Ya después comentar El final post creditoso, a ver Es el mismo reloj que hablan en la parte de los juegos Es estómago Estómago Con los zapatos Para mí es estómago O sea que va a haber una segunda parte del juego Voy a intentar diseñar la segunda parte Bueno, ahí terminó Mira, y justo nos queda La parte donde está Justo nos da el papel tapín este Del juego, la parte final O sea que En teoría Es Thomas O sea que Thomas va a buscar la manera De que Mariano No sé si lo va a despejar No sé cómo se entiende Lo va a detener al monstruo O lo va a exorcizar en la segunda parte Porque supuestamente Al... O sea, si se suicida Mariano El monstruo le queda un poco tiempo de vida Y ya se está... Ya se está muriendo O sea que... No puede vivir Lo cual, este... Ya... Se está deshaciendo Se deshace... Supongo que vino Thomas Y Nili tiene una vida de paz Y ahora... Este... Sí, porque dice No te nacer O sea... Todo apunta de que sí O la otra Posiblemente Sería Que... La Nili, mi hermana Con sus propios poderes de medio Aún le crea fuerzas Y ella manipuló el brazo de Mariano Para dispararle a ella misma Y así salva a Mariano Y salva a Thomas Esos serían los dos... Los otros también Bueno, ha sido un gusto Haber jugado este juego Y... La verdad que... Un título de calidad Eh... Sugiero... Equilibrar bien Lo que viene a ser el puzzle Con la dificultad La parte de la que no me gustó La que no me gustó mucho Fue... La primera con la pared Se perjudir a ver Medio tedioso Esquivar Pero bueno... Con las muestras Son un poco más sencillas El problema Alcá